Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os vengo a descubrir otro juego de estos independientes que muchos no conocéis Y en este caso es un juego que tenía muchas ganas de probar, que se llama Ittle Dew Y que me hace mucha gracia porque es una especie de parodia como de Zelda y demás Y la verdad es que tiene pinta de estar bastante entretenido Vale, creo que eran 13 dólares, unos 12 euros o algo así Y bueno, dejaré en la descripción la web del juego por si queréis pillarlo o mirar más información Ahí lo tenéis, Ittle Dew Y vamos a probarlo Se puede jugar con mando, yo de hecho lo voy a jugar con el mando de la Xbox Y vamos a ver, bueno, opciones me imagino que no tendré nada que mirar Nada del volumen, tal y cual Vamos a un poquito de volumen que a mí me suena muy fuerte Y luego os subamos otro volumen del juego y ya está Y vamos allá, a empezar con una partida Y a ver que tal está Os voy a quitar el ratón de aquí en medio, que no sé si veréis el ratón en mitad de la pantalla Y bueno, ahí lo tenéis, a ver Oh, dice... Bueno, fíjate, toda una isla llena de aventuras, ¿no? Bueno, pidiendo que nos vayamos de aventuras Bueno, como veis, el personaje protagonista es una chica Porque tiene ahí como peras, si os fijáis en la marca de la camiseta Y va con esa especie de zarigüeya rara con alas de... De así como de adita, que es lo que llevaba al link, ¿no? Llevaba a Navi Estoy seguro que no es que... Que eso que vuelo no es exactamente aventura Es un... Es el pantano cercano Bueno, ¿a quién le importa? Vamos a mirar esa cueva vieja, ¿no? Esa que tenemos ahí a la izquierda Dice, bueno, ya me estaré echando una cabeceita Avísame si necesitas algo Vale, como veis, vamos aquí... El juego está bastante bien animado Para ser un juego independiente Normalmente no son juegos 2D tan bien animados ¿Qué pone? Bueno, no creo que esto sea... Algo para tirar mal, ¿no? O algo así, creo que es... Sea Worthy No sé exactamente cómo se traduciría eso Aquí... Vale, no han quedado restos Los textos que salen son automáticos, ¿vale? Yo no le doy a ningún botón Igual lo tenemos aquí en Lebe Que es para hablar con el bicho Tipsy Tips Vale, este es Tipsy Y nos da, pues, como consejillos, ¿no? Dice, Kega, pasas de... Acabas de naufragar Y ya necesitas ayuda Dice, acércate a esa cueva Y asegúrate de leer todas las señales de su interior, ¿no? Que supongo que será una especie de guía Y bueno, aquí tenemos el mapilla En plan celda Y nada, vamos a ver, a ver, ¿qué dice la de esto? Cueva de tutorial Los aventureros son bienvenidos A ver qué hay por aquí Buah, es que es totalmente celda Bueno, tenemos un palito aquí Con el botón A Qué gracia, eh Está bien animado el jueguete Vamos a echarle... Ah, mira, esto son como los botoncicos, ¿no? A ver Hay un botón en... Un pulsador en el suelo A ver Ahí estamos, vale Sí, sí, es totalmente celda, tío Es que las mazmorras son iguales y todo Los celdas antiguos, claro Vale, esto podré moverlo, ¿no? Efectivamente Ay, qué gracia como ponen las patitas ahí Y aquí como fuego Vale, enciende la antorcha Con tu palo, ¿no? Bueno, enciende esta... Aquí no están todos estos palos, ¿no? Sí, vamos, que le demos ahí con el palito Se pondrá de fuego, ¿no? Ay, perfecto Sí, totalmente celda, chaval Ja, ja, ja Vale, a ver qué pasa Uy Los palitos ahí de enfrente, ¿no? Las barreras Dice No te dejaremos pasar Palabra Ja, ja Así que intentes golpear a esos cristales mágicos que están durmiendo ahí Ja, 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 ja Vale, hay que destruir... Hay que acabar con todas esas cosas para solventar el puzzle, ¿no? Lo tengo Qué idiota Mira que decirnos lo que tenemos que hacer A ver, le damos ahí Y le damos ahí, ¿no? Ja, ja, ja Y se abre Vale, que pone aquí Vale, dice que se le pegó a esto, ¿no? Ah, mira, sale ahí Lo que tengo que hacer que es acabar con el enemigo, ¿no? Mola, mola, mola Pues hala ¡Oh, Dios! Esto es una coña lo de los corazones del celda Le pone Veamos Esto es un poco loco ¿Eso es un corazón? ¿De dónde lo has conseguido? Y dice Ah, del suelo No tengo más cosas del suelo, hombre Ja, ja O sea, las reglas los cinco segundos Ja, ja, ja Esa es una coña el celda Porque la verdad es que La verdad es que un poco lo tengo eso del celda, ¿no? Que te recuperes la vida cogiendo corazones, ¿no? Es un poco ahí como oído de la olla Vale, a ver Aquí nos va a decir que pulsemos los botones Los dos botones, ¿no? Los dos pulsadores para poder pasar Vale, pues pulsamos Uno Y dos Vale, ¿y esto cómo es lo que utilidad tiene? Ninguna, ¿no? Vale Eh, y ya está, ¿no? Aquí ya tenemos la salida Pues nada, vamos para afuera Es que hasta los escenarios son rey o celda Mola un huevo, ¿eh? Está súper entretenido A ver, por aquí nos dice El castillo está al norte A la izquierda, ¿no? Al oeste tenemos el... La ciudad del oeste Y al este tenemos el pantano Pero bueno, como veis Ni podemos pasar por aquí Ni podemos pasar por aquí Así que vamos a ir al castillo A ver ¿Qué pone aquí? Vale, al norte del castillo Al este La isla del este, ¿no? Vale, vamos para allá Vale, eso no podemos hacer nada Aquí una casa Uy, nos podemos meter en la casa What the fuck? Aquí el tío del tendero Mira cuánta mierda, ¿no? Cuánta basura tenemos aquí Oh, un aventurero Soy Ethan Carver Ahí está en mi tienda He encontrado todo lo que ves aquí, ¿no? O algo así Dice incluso... Bueno, Carver creo que es... Excavador o algo así No estoy muy seguro, ¿vale? Dice incluso ese pez de espada Dice especialmente ese pez de espada ¿Qué es lo que necesitas? A raft No sé qué es eso, pero bueno Bueno, no sé muy bien A ver, supongo que lo que necesitará Es una espada o algo Pero no parece que... Ah, mira, puedo coger cosas de estas Ah, claro, pero cuestan dinerillo, ¿no? Bueno, aquí tenemos La varita de hielo por 400 Eh... El port... La varita de portales por 300 Y la espada de fuego por 200 Bueno, supongo que por ahora No puedo coger ninguna Porque no tengo ninguna moneda Así que tendré que hacerme con moneda La verdad es que la espada de fuego Estaría bien Para no tener que estar Llenando esto de fuego, ¿no? El castillo Un cartel muy interesante Vaya Vale, por aquí fuego A ver What the fuck ¿Qué son esos bichos ranas? ¿Ves esta área detrás de los... De los... De los pinchos? Nosotros estamos... Protegiéndola Eh... Vale Eh... Tienes suerte de que no estemos allí Si no, te las verías con nuestras lanzas Ja, ja, ja Esta es la seguridad del castillo Dice... Bueno, al menos se enterarán cuando... O no les importará cuando les quitemos todo lo que tienen, ¿no? Mira que gracia, tío Detrás de los pinchos En plan de Ja, ja No podrás pasar aquí donde los pinchos Como... Bueno, vale A ver Hostia, que figuras más raras Ja, ja, ja Y ponen la misma cara Mira Y en la arriba también En la dita esa El tipsy Que grande Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Para pasar me tengo que cargar estos dos Pero no me los puedo cargar Están los pinchetes Vale, pues vamos a coger por aquí el laver Vale, aquí tenemos bichos de estos Vamos a ir con cuidado Y eh Ahí llevas Por aquí Es que es todo rollo celda, ¿eh? Mola un huevo, tío A ver Por aquí tendremos que Quemar eso de ahí, ¿no? Pero ¿cómo lo quemamos? Ah, mira, a ver Esto ahí Esto aquí Esto ahí Vale, así para pasar por aquí al lado, ¿no? Vale, pero pasar por aquí no tiene ninguna utilidad Y por aquí al lado hay algo interesante Vale, bombas Pero estas bombas no creo que podamos usarlas, ¿no? No A ver A ver, vamos a probar con el fuego de aquí fuera Bueno, ¿puedo ir a una habitación? Sí Ah, pues mira, igual se hace así ¡Zasca! A ver, a ver, a ver No ¡Ah, mierda! ¡Mierda! Astia, pues ya no voy a poder, ¿no? Vale, necesita algo más que un palo ardiendo Para pasar por aquí Vale, entonces nada Vamos a pasar por aquí Y a ver si encontramos la manera de quemar ese fuego Porque igual A ver, ¿había fuego aquí arriba? No Eh, vale, aquí un pinchete Vale, nos han abierto una puerta ahí Muy útil, pero Pero hay Ah, vale, claro Estoy tonto perdido Puedo coger el fuego de aquí Y esto sí que me da tiempo a quemarlo, ¿no? Sí Perfecto Vamos para adelante Vale A ver Tendré que usar esto, ¿no? Romper esto de aquí Y Bueno, esto tampoco No necesito moverlo ya para nada Si es que el camino está abierto ¿Qué se va a poner? Vale, esta puerta está abierta desde el otro lado Efectivamente Esta puerta Está abierta desde el otro lado Porque la he abierto yo, básicamente Ahí, toma Toma Bueno, vamos a comer otro corazón del suelo Ahí, todo asquerosete Ahí Ojo, como me sale la seta hoy Madre mía Estoy más andaluz que nunca, macho A ver, a ver A ver, por aquí ¿Qué hay? Si le pegamos esta puerta Dice que tenemos que quemar eso, ¿no? ¿Las bombas se pueden mover? Sí Guay, 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 guay Vale, pues entonces supongo que tenemos que Mover la bomba ahí Sí, pero ¿cómo la activamos? Claro Es que Porque por aquí fuego no hay Y si salgo y entro Me imagino que La bomba se morirá de sitio, ¿no? A ver Efectivamente Vale, pues algo tendremos que hacer por aquí A ver Cofre este que tiene ¡Wala, dinero! ¿Cuánto? Vale, todavía está contándolo, ¿eh? Joder, chaval Tío, tío, tío 200 ¡Uh! Perfecto para la espada Vale, por aquí a dónde vamos ¡Se ha llevado el dinero en nuestro almuerzo! ¡Ah! ¡Qué grande! Vale, ¡uh! ¡Oh, aquí otro cofre! ¿Qué hay aquí? ¿Qué es ese papelito? ¡Oh, un trozo de papel! Un loco con cinta A tu barra de vida Y Bueno, eso sí Dice Un loco con cinta A tu barra de vida Y ya veremos Qué es lo que sucede Cuando encontremos más, ¿no? O algo así Mira qué gracia Lo pone ahí con cinta Mazo cutre Vale, aquí no podemos hacer gran cosa, ¿no? No, aquí necesitaremos luego Más tarde algo Vale, pues vamos a ver Qué es esa cosa verde que hay aquí A ver ¡Oh! Ah, mira, nos tira afuera Pues mira, igual por aquí podemos ir a la tienda, ¿no? A ver The Warp Garden ¡Ja, ja! Hostia, mira, hay un montón de portales, ¿verdad? Qué gracia Pues mira, nos servirá para ir a distintos sitios Ah, mira, aquí justo entramos a la tienda, ¿no? Pues mira, ya tenemos 200 para la... Tendré que guardármelo para el resto No, supongo que nos hará falta la espada Porque nos lo piden para un par de salas ya Vale, quiero... ¡Chachán! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿La ha caído algo encima? ¡Ay, va Dios! Bueno, no, no la ha caído algo encima Hemos salido disparados Tenía ahí como una trampilla Nos ha mandado a tomar por saco ¡Hostia, chaval! ¡Qué loco el juego este! A ver, en teoría tengo... No, no tengo la espada de fuego ¿Por qué? Emm... Mem, mem, mem ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pulsar eso, ¿no? Vale, a ver... Ah, vale Esto lo haremos así, ¿no? Así No, no No, la hemos liado Vale, la hemos liado, chicos A ver, ¿qué puedo hacer para...? Vale, puedo subir y bajar, ¿no? Ah, mira, aquí un cofre, tío ¡La hostia, la espada! ¡Ja, ja, ja, ja! Una espada de fuego Supongo que... Vale, supongo que tu... Eso, el palo que tenemos Estará previamente en fuego Puedes derretir hielo Encender bombas Y antorchas Vale, a ver ¡Wow! Mola, 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 mola Vale, supongo que esto tendría que hacer así Claro, claro, claro Tendría que hacer ahora Este para acá Este para aquí Este para aquí Y este Ahí arriba No, no, no Claro, es que no podemos hacerlo así tampoco Pero claro, nos pide pulsar ese botón Bueno, ahora veremos a ver cómo hay que hacerlo Vamos a quemar esto de aquí Ay, pero es que quiero hacer eso de ahí Se tiene que poder de alguna manera A ver, es evidente que tiene que hacer algo así Vale Esto aquí abajo Esto aquí Esto aquí abajo Esto aquí Esto aquí A ver, esto para aquí arriba Puede ser Esto aquí arriba Y esto aquí ¡Ah! Vale, vale, vale Ya lo he pillado Ya lo he pillado, amigos Ya lo he pillado Vale Tú Para aquí Tú para aquí Tú para aquí Tú para aquí Para aquí abajo Y ahora sí Este por aquí Bueno, este ya por aquí Lo podemos tirar Este aquí arriba Aquí arriba Y ahora sí, chavales Ahora sí que sí Espero que haya algo útil ahí dentro Que para lo que me he comido la cabeza Bueno Bueno, chaval A ver, este aquí No, esto ya lo hemos hecho mal, chicos Ya lo hemos hecho mal Este iría aquí No, 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 no Aquí hemos hecho algo mal A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, esta vamos a ponerla aquí Y este aquí, ¿vale? Y, 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 y ¿Cómo pasamos al otro lado? Me cago en la hostia Este aquí abajo Este aquí al lado No, claro Es que de algún modo Tengo que conseguir entrar Ahí O poner estos dos cristales ahí Básicamente Vale, ahí Y ahí Perfecto Vale, vale, vale Este ahí Este ahí No, 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 no Hostia, esto se las trae, ¿eh? Pero igual vamos a pasar de esto Y vamos a hacer otra cosa Vamos a ir por los otros caminos A ver qué es lo que hay Porque si no nos vamos a quedar Aquí todo el rato atascados, chicos A ver, por aquí queda Hay una bomba, ¿no? La encendemos Y fuera Esto parece el Bomberman Madre mía Mira otro corazóncico Aunque no nos hace falta Pero bueno Vale, esta bomba Mira, la voy a encender Porque, porque mira Ya que estamos Uy, uy, uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uh! Madre mía ¿Qué hacemos con esto, tío? A ver, le puedo pegar A ver ¡Uh! No, no, no hago nada, tío Ah, mira Creo que ya sé lo que hay que hacer Creo que ya sé lo que hay que hacer Pero voy a esperar a que me tire la bomba esa A ver, a ver A ver qué te pasa ahora cuando llegues ¡Ja, ja, ja, ja! Qué grande, chaval Vale, esto aquí Tiene una cosa roja Pero no sé si vale para algo Vale, ya tenemos esto aquí Por aquí Bueno, chaval A ver, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vamos a encender esto, ¿no? A ver qué pasa Vale, 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 vale Vale, esto por aquí 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 Y ya por ahí podemos salir, ¿no? Sí, perfecto, perfecto, perfecto Bueno, me mola el juego, tío Es que es como un Zelda de los de antes De los antiguos La verdad es que eso está molón, tío Que ya Zelda este tipo no suelen hacer ¡What?! Que no subí la escalera, tío Fallitos de juegos indie, chicos Ahí, vale ¡Uh! Aquí hay Movida, ¿no? A ver Vale, tengo que llevar de alguna forma ¡Uh! Me he cargado dos sin querer Vale, vale, vale Ya veo cómo va esto Ya veo cómo va esto, chavales A ver, esto por aquí arriba ¡Oh! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada, tío! Eso Eso es un cagadón de la hostia, chaval Vale, a ver Este lo rompemos Y esto lo rompemos Este para arriba ¡Ey! ¡No te quemes, empanado! Bueno, empaná Ahora este lo rompemos Este lo rompemos Y este lo rompemos Este para arriba Y para el lado Este para el lado Y para abajo Y este para abajo Que casi la cago Tirando para el lado Y para el lado ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Cómo mola, tío! Vale, esto aquí ¿El cartel que hice? Ah, las bombas Que las bombas Pueden ser empujadas ¿No? Vale, eso es lo que tenía que haber hecho Quiero ir yo muy rápido A ver Las bombas Vamos a empujar aquí Aquí, aquí, aquí Vale, vale Esto es fácil Estos primeros puzzles serán fáciles Imagino que luego ya Se volverán bastante más perretes Gracias a esos muñigotes, tío A ver, por aquí abajo Bueno, otro pesado de esto Que brasas A ver ¿Qué pasa si Haciendo esto? Vale, hemos abierto El camino este, ¿no? ¡Ey, ey, 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 ey! Hijo de perra, tío Vale, por aquí abajo Y ahora ¿Qué tenemos que hacer aquí? Apagar estos dos, ¿no? Vale, tengo un problema Porque por ahí no puedo pasar Vamos, que por aquí A ver, el hielo Pasa a través de los pinchos, ¿no? Vale ¡Uh! Que lo puedo quemar, chaval ¡Qué bestia! ¡Ja, ja, y explota! Vale, el hielo Pasa a través de los pinchos, ¿no? Vale, 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 vale Amigo, amigo, amigo Ya veo por dónde van los tiros Pero Vale, así, así Y así, ¿no? Vale, ahora puedo pasar por aquí Esto ¡Ey, ey, 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 ey! Relaja, ¿eh? Esto me va a dar ese camino Con esto voy a parar Al brazaje este ¡Hala! ¡Hasta luego! Mira, me ha venido el lujo Porque lo he parado ahí Y me ha reventado esta parte de abajo Bueno, de hecho, supongo Que es lo que tenemos que hacer Vale, ahora yo tengo que Hacer así Y para abajo ¡No! Ese no era ahí Ese no era ahí Ese no era ahí, amigo Lo hace así Y así Y ahora tendré que hacer así Así, así, así Así Esto Así A ver, a ver, a ver Que me estoy haciendo la picha aquí un lío A ver Este hay que bajarlo por narices ¿Vale? Y este habrá que tirarlo para allí Vale Ay, hostia Pero mira que soy tonto, chaval Pero si no se puede ser más fácil ¿Qué, qué, qué, qué coño Estaba yo pensando aquí? Uh, esto es un enemigo final Chen, chen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no sale nada Bueno El, el, el zombo El, el, el No sé No sé cómo llamarle Como el zorro Pero un rombo A ver Oh, mademoiselle De tal, da, ya, ta, favorrina No sé qué mierdas Ok Eh Eh, no sabes lo que significa, ¿verdad? Eh, no Jejeje Da igual Peleemos Jejeje Vamos a darle caña, ¿no? A ver Toma Bueno, no hacemos nada, ¿o qué? No, no hacemos nada, tío A ver Y si enciendo los fuegos ¿Qué pasa? Una bomba, chaval Vamos a acercársela, ¿no? Uh, uh, uh Toma Ven aquí, ven aquí Campeón Toma, bomba Oh, oh, oh Te la has comido pero bien Vale, la que Uh Eso es el enemigo Bueno, mira Los slimes son como hamburguesas, tío Gracientas Qué asco Ja, 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 ja En vez de slime Son hamburguesas gracientas, tío Ey, fuera Vale, ya Viene otra vez el pavo este, ¿no? Pues encendemos otra vez el foguito Ey, relaja, ¿eh? Relaja Señor rombos A ver, ven aquí Ven aquí Hazme el ataque a ese rancio Venga Vale, ven Te voy haciendo el fuego, ¿eh? Ay, ay, ay Perfecto, perfecto, perfecto Hostia, ¿le he dado o no le he dado? Sí, creo que sí, ¿no? Uh, uh, uh Menos mal que no me hace daño tal cual caen, macho Bueno, que estos tienen dos golpes Tengo que tener cuidado porque me queda un toque de vida, ¿eh? Ey, ey, muere Muere Te, leñe Uf, y no sueltan vida, tío Qué hijos de perra Pues este me va a pillar Y como me pillé bien pillado Me jode, Ivo, ¿eh? Este pa' acá Me da que no le he dado, ¿no? No, no le he dado Solo le he dado una vez por ahora Joder, pues estos podrían soltar Corazones, tío Que al final estoy viendo Que me matan, ¿eh? Gua, tío, venga Deja de vacilarme, ¿eh? Hostia Ay, un corazoncico Uf, qué gran Wow, me ha curado entero, ¿eh? Ahí, como si nada Joder, perra A ver, ven aquí Mister Brassass Vente, vente, vente No, tío, no Madre mía Me he llevado toda la vida aquí Para matarlo, ¿eh? Venga Ahí Corazón, CT Ya, no me vaciles ¿Hamburguesa? Ahí estamos Bueno, ya ese corazón No me hace falta Lo voy a dejar ahí Por si me hiciera daño El zorro este El zorro rombo Ahí, me voy a esperar Que haga otra vez El teleport ese Ven aquí Bueno, pero que no le doy, tío ¿Pero qué pasa aquí? Venga Bueno, y al final me da, tío Ey, ese corazón Ahí A ver si le damos de una vez, tío Que estamos súper mancos aquí No sé qué me pasa Venga, ven aquí Vente, vente Ahora sí, joder Ahora sí Hombre, menos mal A ver qué pasa ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? La salida está aquí A ver el cofre que tiene Chan, 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 chan ¡Wee! Otro trocito de papel Pues ya tenemos dos que que hay falta Cuatro, ¿no? Ahora falta, sí Jejeje Qué gracia Oye, el juego está curiosón Está curiosón Sí, señor A ver qué hay por aquí Ahora que nos sueltan ya en el mapa ¿O qué? Bueno, eso es una cosa rara, tío Una cebolla voladora O algo así raro Los bichos son súper raros, eh A ver qué pone por aquí Monster Kev Al temple Y al castillo, ¿no? A ver, vamos a coger por aquí mismo Sí, por aquí mismo, va Ey, quietecito, ¿eh? Que soy muy brasas A ver por aquí abajo qué hay, ¿no? O había algo arriba Es que no me fío arriba tampoco Se vea cosa Había un momentito arriba Ala Una cebolla esa rara menos A ver, ¿por aquí hay algo? Ah, mira, sí, mira Aquí hay una bajada Ya que había subido arriba No lo había visto, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué dices? Vale, uno menos Vamos a darle la vuelta por aquí Vale, uno menos Ahora tenemos que Bajar esto Ahí Tascado, otro menos Y se abre, ¿no? Perfecto A ver qué nos dan aquí ¿What the fuck? Una carta Volcano Express De tipo roca Más Destruction Que gracia Como si fuera la Magic A ver qué pasa Todo un tesoro Un cofre para solo una carta Dice, bueno Probemos con otro cofre ¿Qué? ¿Quiere decir que esto Que esta carta que hemos encontrado Es totalmente inútil? Piensa que son como las vitaminas Están ahí para darle sabor ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! Vale, a ver qué más encontramos Por aquí abajo, ¿no? ¡Venga, fuera! ¡Epa! Ahí llevas A ver, a ver, a ver Sí, vamos a coger por abajo mismo Arriba no sé lo que ponía Creo que ponía algo de Los monstruos O no sé qué historia A ver por aquí qué hay Vamos a coger por aquí, ¿vale? Mira, aquí hay otra Cueva esas raras ¡Uh! Bombitas por aquí Vale, aquí ya la hemos cagado Para empezar O sea, la primera ya En la frente A ver Esta para arriba Esta va aquí Vale, ya la hemos vuelto a cagar Vale, a ver La primera para arriba es ¿Vale? Esa también la acabamos de cagar Otra vez ¡Madre mía, chicos! La que estoy liando aquí Vamos a ver Vale, no es para arriba Esta es Abajo Ahí Esta es aquí Me parece que la he vuelto a cagar, chicos Sí Lo siento, de verdad Pero es que este juego es lo que tiene Que si no te lo sabes Pues tienes que ir haciéndolo así Vale, esta es por aquí Y para arriba Esta es por aquí Aunque ahora lo pienso Igual lo que tenía Claro, igual no era por arriba No, 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 no No era por arriba Efectivamente A ver, a ver, a ver Tiene que haber alguna forma Tenemos que romper Primera la del centro Sin romper estas ¿Vale? O sea que A ver, a ver ¿Cómo la hacemos, tío? Vale Esta sí Esta sí Claro, pues si hago esto Se rompen todas esas, ¿no? Claro No me queda muy claro Cómo hacer esto, eh Porque tendría que poner alguna Por aquí Pero no tengo ni idea De cómo voy a hacer eso A ver, a ver, a ver, a ver A ver que si la pongo aquí Ya está No puedo moverla Donde yo quiero Porque aquí Bueno, sí Ahí se cargaría La de abajo Vamos a probar No, así ya la hemos liado Sí, ya la hemos liado Bueno, pues vamos a pasar Esta mazmorra Y vamos a A ir para la antena A ver qué encontramos A ver Tampoco estamos mucho más Porque, bueno Era para enseñaros el juego Ya sabéis que me gusta mucho Traer este tipo de De juego Para que conozcáis Que hay más juegos Aparte de De los mainstream, ¿no? De lo que sería, por ejemplo Cube Wall En Minecraft y todas esas cosas Hay muchas más cosas Vale, por aquí no sé A dónde vamos Pero vamos a entrar a esta cueva A ver qué encontramos Buah Me han dicho que no hay ni bichos ¿Sabes? Encima de esto Que me vacilan Como quieren y más Ahí fuera Eh Ahí fuera Vale, esto está hecho, hombre Y nos queda el último Ahí Fuera Perfecto Y aquí que hay una carta, ¿no? Me imagino Ah, pues no Otro trocito de De vida Pues no creo que encontremos El cuarto en lo que nos queda De vídeo Pero oye Está bien Tener un poquito más Lo que me gusta de saber Cómo se graba aquí, ¿no? No hay ninguna forma de grabar Igual hay que encontrar Algún Algo especial A ver, vamos a seguir Por aquí al lado A ver qué hay Por aquí Por aquí Ok, por aquí Vale, vamos por aquí Oh, mira Se ha abierto Qué grande Vale, ahora podemos ir Al castillo de vuelta Que en el castillo Teníamos un mogollón De cosas para hacer No sé si os acordáis Vamos por aquí Ahí Por ejemplo Aquí teníamos un camino Que no podíamos hacerlo Vale, que era Esto ahí Ahí Nos cargamos esa ¿Podemos darle aquí? No Nos damos ahora esta Y ya nos queda La última Que desde aquí Tampoco podemos darle ¿No? Vale No pasa nada Nos vamos para atrás Para adelante Y se acabó Ala, ahora sí que sí Chan, 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 chan ¡Buah! ¿Qué es ese bicho, tío? Dice Cuidado Están en proceso De jardinería ¿No? Sí Que casi de ahí Con el hacha Se te voy a cortar En pedacitos O algo así Creo yo Que es lo que pone Porque la verdad Es que no sé Que eso es Shred Pero creo que sí ¡Argh! El bicho está todo el día Tomando pociones No sé si habéis visto ¡Oh! Me la cargué Pues no era tan dura Ahí ¡Eh! Te vas a pincharle A quien yo me sé Vale, por aquí No hay nada especial Ni escondido Ni nada ¿Qué hay? Mira un hacha ¿Puedo cogerlo? No, mira Se quedan clavados En la pared Como molan Vale Por ahí pones Vale Warping Path Y Flaming Path Vamos a coger Este por ejemplo Vale ¿Cómo traigo yo El resto de De piedrecitas? Ahora rompemos Eso ahí Y No me gusta haber movido Esa pieza ahí Porque ahora No voy a poder Pasar eso Efectivamente Aquí la hemos cagado También muy gorda Nos falta este bloque De aquí Vamos a intentar Hacer esto de aquí ¿Vale chicos? Y ya lo dejamos Por ahí A ver Lo echamos Para atrás Esta Para aquí Para aquí Ya la hemos vuelto A liar Con la misma Chicos Ahí Ahí Este ahí Ahí Una Una para atrás Esta para abajo Esta ahí Rompemos Perfecto Ahora sí que sí Esta para adelante Y mientras echamos Esta para atrás Y para adelante De nuevo Ahí Vale Por ahora Quédate ahí Ahora vamos a ver Esto por aquí Esto aquí Aquí Esto aquí No bueno Realmente Yo creo que el bloque Ni me hace falta Para aquí Realmente yo creo que el bloque Es para Claro El bloque se va para Pasarlo al otro lado Y hacer todo el combo ¿Cómo hago yo eso tan rápido? A ver Joder A ver Uno Dos Tres Y cuatro Vale Creo que hay un orden ¿No? A ver No Creo que es aquí 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 Ahí Vale ¿Qué hay en el cofre? Chan 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 Otra carta La carta De las puertas Estas ¿No? Que gracia Vale Por aquí Pasamos para allí ¿No? O sea que por aquí Todavía no podemos hacer nada Vale Tendría que cargarme esos dos Pero claro Todavía No puedo Así que Vamos por aquí Uh Sala del tesoro ¿O qué? A ver ¿Qué nos dan ahora Para comprar otra cosa ¿O qué? A ver Tenemos que apagar esos fuegos Cien Pues con cien Vamos a comprar Vamos a comprar Lo que yo te diga ¿Sabes? Por aquí no podemos salir ya Vale Ahora que coger el portal Mira ya tenemos Otro portal distinto Y por aquí ¿Dónde íbamos? Aquí ¿No? Aquí podemos hacer algo Interesante A ver Por aquí tal vez A ver Ahí Never mind These blocks Turn back No sé qué dice No está Le escribimos Y se acabó Fuera A la Vale ¿Por aquí qué? ¿Qué hay que hacer por esto? Hay que matar unos bichos De por ahí ¿No? Uy esos bichos Chaval Está aquí Está aquí Y está aquí Pero claro Esto no podemos moverlo A ver ¿Qué pasa? ¡Oh! Me dan miedo las alturas Y no puedo volar Y no puedo parar de volar ¿Por eso lleva cara que llevas o qué? Por aquí me temo Que me va a hacer falta otra cosa Porque por aquí Si no es imposible pasar Vamos ya Yo no No veo forma A ver Otro cofrecito aquí Chan 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 Monedacas ¿Qué? ¿Me das otra 100? Oye pues de lujo Si conseguimos 100 más Ya tenemos Para una Una varita nueva Ahí llevas Ahí llevas Y ahí llevas Vale Toma Ya tengo que ir rápido y darle ¿No? Vale Lo que tendré que hacer es mover esto aquí Para llegar Más rápido Ahí Uf Casi no llego A ver que nos dan Un mapa Tipsy tips Es un mapa pequeño Pulsa el botón de mapa Para ver donde están los cofres Escondidos No el botón de mapa era No me acuerdo ¿Cuál era el botón de mapa? Este Ah mira que gracia tío Te vienen ahí los cofres y todo Vale Aquí un Estaría bien que podíamos mover los bloques para atrás Pero bueno Eso le quitaría mucho Ah mira Aquí está lo que hay que hacer ¿No? Claro pero por ahí no puedo pasar Porque me pincharía Vale pues chico Aquí habrá que hacer algo Pero lo vamos a dejar por aquí Eh eh Quiero pulsar los dos Quiero pulsar los dos Lo vamos a dejar por aquí Y nada Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido un ratillo con el vídeo Y que bueno Así de paso Conocéis juegos distintos Y seguro que los que os hayáis jugado Los celdas antiguos Los celdas de Game Boy Y cosas así Que son también muy parecidos a estos No son como los nuevos Eh Os lo hayáis pasado bien Y seguro que os ha recordado Mucho a esa clase de juegos ¿No? Así que nada Espero que eso Que os haya gustado Si os ha gustado Me gusta y favorito Dejadme vuestra opinión En los comentarios Ya sabéis que me encanta Que apoyéis este tipo de vídeos Porque me gusta mucho Traer esta clase de variedad Juegos que muchos no conocéis Y que son Bueno este por ejemplo Es nuevo Ha salido este mismo mes Que igual no siempre son nuevos Pero que son juegos Que está bien conocer Porque no siempre vamos A estar jugando al mismo No siempre va a ser Con los Duty, Battlefield, FIFA Minecraft, Cube World Siempre está bien Probar otras cosas No Distintas experiencias de juego Así que nada chicos Ya nos vemos en el próximo vídeo Espero eso una vez más Que lo haya disfrutado Y hasta otra Adiós Adiós Adiós